Buenos días, sábado 13 de enero, tiempo de la información con Mega Noticias Veracruz. Decomisan más de 80 kilos de cristal en el recinto portuario de la ciudad de Veracruz. Habrá dos puntos para reciclar arbolitos de Navidad en la zona conurbada. El 22 de enero, vence el plazo para renovar credencial del INE. Del 17 al 20 de enero, serán las fiestas patronales del municipio de Veracruz. Se contabilizan 10 denuncias diarias por maltrato animal en el puerto. Usted ya está bien informado para empezar el día.